Buenos días, Hugo. ¿Qué tal la semana y cómo se presenta el equipo de cara al partido del domingo? Bueno, buenos días. Bueno, creo que la semana siempre se gana un partido tan importante como el que teníamos la semana pasada. Se afronta de otra manera. Necesitamos volver a tener otra vez las buenas sensaciones y luego a partir del miércoles preparar un partido muy importante, a la vez muy difícil contra un muy buen rival y que nos va a poner muy difícil y ir con toda la ilusión del mundo a ver si somos capaces de sacar un buen resultado. ¿Qué es lo que más te preocupa de los equipos? Bueno, pues creo que es un equipo muy regular, muy regular, que domina, que es el equipo local mejor de la categoría, con unas cifras de goles encajados espectacular. Quiero recordar que ha recibido solamente tres goles, esos son números muy importantes, un equipo que hace poquitas semanas se puso hasta Lidl, pues cuando un equipo se pone Lidl no solamente tiene que estar haciendo una cosa bien, pero que tiene muy buen equipo, muy buen cuerpo técnico y creo que está haciendo muy buenas temporadas y se basa también mucho en su fortaleza como local. ¿Y te has sorprendido que no hay ganado en los últimos partidos? Bueno, no me sorprende porque creo que aquí cualquiera pierde con cualquiera, a la vez hasta que no hay unos resultados fiables porque va a dar el primero porque va a dar el último y cualquiera puede perder varios partidos y puede empatar varios partidos e incluso puede ganar varios partidos. No creo que la competición tiene muchísima igualdad y a la vez hay muchísima dificultad. ¿Con qué jugadores nos puedes contar para la cita del partido? Bueno, pues por suerte la enfermería la estamos agotando y solamente no tenemos disponible a Óscar y yo, pues bueno, recuperamos a Jesús y nada, por suerte tenemos que hacer convocatoria que al final eso va en beneficio del equipo.